El gobierno dio autorización para que la empresa Repsol reinicie sus operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en el terminal 1 de la refinería La Pampilla, luego de semanas de paralización. El ministro del ambiente, Modesto Montoya, informó que esta decisión se tomó luego de que Repsol presentara un documento en el que se compromete a que no volverán a ocurrir eventos como el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla el pasado 15 de enero. Este informe fue analizado por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, y el organismo supervisor de la inversión de energía y minería, Ocinermin. Finalmente, el ministro Montoya dijo que de esta manera se está garantizando el abastecimiento de combustible en nuestro país. Una situación que, como ya hemos visto y ya hemos comentado anteriormente en 24 horas mediodía y en todos los programas informativos de Panamericana Televisión, va a generar o puede aliviar en algo el problema de desabastecimiento de combustibles que se había advertido. Ya Felipe Cantuarias nos había advertido que hasta hace dos días Repsol tenía suficiente crudo para refinar. Ahora, con el inicio de las operaciones, la refinería de La Pampilla y de Repsol, que abastece el 40% del mercado nacional, va a tener un respiro. Y vamos a ver cómo se maneja el tema del incremento del precio de los combustibles debido al contexto internacional. Y a esta hora de la tarde...